Bueno y que tal chicos, aquí un nuevo video Estamos aquí en un dúo con mi hermano menor, el Killer Y vamos a echar un dúo aquí clasificatoria Bueno, ok, invitamos al Killer Entonces que perro, saluda a la gente ahí perrito Saluda a la gente perro No, no pues go No, no pero no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espera! Ya sabes si no nos vemos en el mismo diseño pero ahí está ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Lo pie, Javor! ¡Lo pate! ¡Lo pate! ¡Suscríbete! ¡No te imaginas! ¡No te imaginas! ¡OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOomonísima! ¿Qué pasa si te escuchas? Uy perra, se escucha muy duro ¡Gracias por ver el video! ¡No, perro caería, pero ya! Me da raro cuando no caiga con la mamá ¡Y eso va uno, Kiler! ¡Voy, tuve! ¡Voy, tuve! ¡Voy, tuve! ¡Voy, tuve, tuve! Vendela solo porque yo acá tenía un dúo, pero... Espérate, espérate ¡Voy para allá, voy para allá! ¡Voy para allá, vay para allá! ¡Voy para allá, vay para allá! ¡Voy para allá, vay para allá! ¡Voy para allá! ¡Ah, ya lo vi de la casa! ¡Uy, 71, 71, perro! ¡Voy para allá, vay para allá! ¡Uy, le hice precisos, eh! Bueno, prácticamente fue eso, perro, porque ahí no me daba punto. ¡Vay para allá, vay para allá, vay! ¡Ven, lo poco! ¡Primera vez no me se me dice dónde está la guiando, ven! ¿Che, dice? ¡Se huele con CBD! ¡Lo tengo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a buscar este perro! ¡Aca hay una acá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Esto es lo malo tuyo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya me voy! ¡Viva que aburrido por tu culpa! ¡Viva que aburrido! ¡Viva que lo barrido! ¡Oye! Se sigue looteando, ¿no estoy para esperarte tanto? Chayleti me da risa Chayleti me da risa Chayleti me da risa Chayleti me da risa I deserve to say Chayleti me da risa Chayleti me da risa I deserve to say Chayleti me da risa 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 ¡Gracias! 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 Ay, que si los vídeos me lo dan, pero... Ah, porque la cambio... Ah... ¿Que? ¡Gracias! 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 Maro Está buena, ¿verdad? Está y grosa, pero El silenciado también De manera de reventar la cabeza Volte a a él Supongo que sería la novia Establea Un74 Estable Acon Poder Estable Bebo, bebo! Bien, bien, bien! ¡Ah, bebo! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Menos con aluge más, ¿verdad? Ya lo oí, ya lo oí. Creo que está atrás de una barrera. 150. Lo dejo, ¿sabes? Sí, 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 sí. Tengo una barrera de descanso. Seis un Tarzan. Tiene un Tarzan. Sí, sí Tiene un Tarzan. No, no, no pero como una A8 Bueno, las pp se van 49, 52, bueno no están tan mal La quiero pegar a un medio pero en movimiento Sonido de 17, Taliban Contigo key a un medio pero clip . ¿Puedo empezar a escuchar? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!